Seibamá, Seibamá, Seibamá Seibamá, Seibamá Me tuve curiosidad cuando estaba haciendo la producción ¿Qué es Stone Ready? Stone Ready es un reconocimiento, es un agradecimiento Sé que son de las agencias que participan en la misma Tanto la producción como el Ruta Port, como el televidente Como la masa en general de este país Están bien conscientes de la labor que ustedes hacen Explíquenos un poquito de Stone Ready El programa Stone Ready no es simple nada más que un reconocimiento Que se le brinda al director de manejo de emergencia Por parte del Servicio Nacional de Meteorología Por haber logrado que su comunidad esté más preparada Ante las amenazas del tiempo La agencia para el manejo de emergencia Es una de las agencias que la gente nada más ve en momentos de desastre Pero podemos darle la otra cara que es la de educar Claro, nuestra oficina, la oficina municipal para el manejo de emergencia No solamente trabaja durante los desastres Ni después del desastre Sino que también antes nosotros educamos, preparamos Adiestramos las personas, adiestramos las comunidades Y hacemos un sinnúmero de cosas Que son para preparar a la ciudadanía Para enfrentar cualquier tipo de emergencia Del tiempo u otras emergencias Pero yo quiero hacerlo públicamente Y por eso como productora Me senté en el sombrero de animadora Porque no pude aguantarme Y me levanté de la silla Y pregunto ¿Podemos hacer un compromiso Ahí en cámara De que ustedes van a ser colaboradores Para el programa de Ruta Por? Entiendo que sí La finalidad de ustedes es educativa La nuestra también Y esa es la manera de que podemos salvar vidas Y proteger la propiedad Antes de que las lluvias regresen No, y podemos decirle al televidente Señores, sí, nos podemos unir Aparte de que allá atrás hay unos compañeros Rescatistas Que vamos a estar viendo Muy a menudo en el programa Porque ellos nos van a estar dando Muchas maneras de salvamiento ¿Estás correcta? Correcto ¿Y qué más ellos? ¿Verdad? Todo lo que tenga que ver con rescate Con rescate Diferente de tipo de rescate Puede ser hasta vehicular Rescate vertical Yo voy a hacer algo Yo voy a darles gracias Por permitirme que yo pudiera estar aquí Y introducir a estos nuevos compañeros del equipo Que yo sé que cada vez que llamemos Van a estar disponibles para el pueblo No para la producción Para el pueblo Así que porque no nos vamos nosotros para allá Y por lo menos me presenta los rescatistas Para saber que los vamos a tener ¿Verdad? Exacto Vamos allá Pues vamos allá ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.